La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. Hermanas y hermanos, sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy, 16 de febrero, martes de la sexta semana del tiempo ordinario. Agradecemos a quienes nos sintonizan a través de Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en Estados Unidos, Televida y a través de nuestro canal de YouTube, televida.org.org. Oramos por el eterno descanso de Rafael Alcibiades Arias, Lili Enríquez, Flerida López, Jaime Gómez, Juana Isidora Ciprián, Cornelio de Jesús, Claudina Cruz, Juan Antonio Enríquez, Estela Mercedes Capellán, Rafael Sánchez Molano, María Eugenia Suriel, María del Carmen Portes, Bolívar de la Cruz de Jesús, Regina Sánchez, Tatika Zapata, Eloy Evangelista, Roberto Morales Montero, Gregorio Vázquez y Gabriel Vázquez. Hoy está con nosotros para presidir la Eucaristía el Padre José Alberto Lora Guzmán de la Parroquia Santa Cruz de Yaguate. También oraremos por sus intenciones y las de las personas presentes en el estudio. Puesto de pie y con mucha alegría, iniciamos la Santa Misa. Fiesta, fiesta, fiesta de fe, fiesta, fiesta, fiesta de amor, fiesta, 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 fiesta de amor, aleluya, cantaremos en la misa el gran encuentro con Jesús, Aleluya, cantaremos en la misa el gran encuentro con Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Para celebrar estos misterios sagrados, hemos de purificarnos interiormente. Y para hacerlo, imploremos la presencia de Dios en nuestra vida. Reconozcamos nuestras limitaciones. Pidamos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Escuchemos ahora la palabra de Dios que nos ilumina. Oh Dios, que prometiste permanecer en los rectos y sencillos de corazón. Concédenos por tu gracia, vivir de tal manera que tú puedas habitar en nuestros corazones. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del Libro del Génesis Al ver el Señor, que la maldad del hombre crecía sobre la tierra, y que todos los pensamientos de su corazón tienden siempre y únicamente al mal, el Señor se arrepintió de haber creado al hombre en la tierra y le pesó de corazón. Dijo, pues, el Señor, voy a borrar de la superficie de la tierra al hombre que he hecho, junto con los cuadrúpedos, reptiles y aves del cielo, pues me pesa haberlos hecho. Pero Noé obtuvo el favor del Señor. El Señor dijo a Noé, entra en el arca con toda tu familia, pues tú eres el único justo que he encontrado en tu generación. De cada animal puro, toma siete parejas, macho y hembra. De los no puros, una pareja, macho y hembra. Y lo mismo de los pájaros, siete parejas, macho y hembra, para que conserven la especie en la tierra. Dentro de siete días haré llover sobre la tierra durante cuarenta días con sus noches, y borraré de la superficie del suelo a todos los vivientes que he hecho. Noé hizo todo lo que le mandó el Señor. Pasados siete días, las aguas del diluvio cubrieron la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Hijos de Dios, aclamad al Señor. Aclamad la gloria del nombre del Señor. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. El Señor bendice a su pueblo con la paz. La voz del Señor sobre las aguas. El Señor sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente. La voz del Señor es magnífica. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Dios de la gloria ha tronado. En tu templo, un grito unánime. Gloria. El Señor se sienta sobre las aguas del diluvio. El Señor se sienta como Rey eterno. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Mi alegría está en vivir, mi alegría está en vivir, la palabra del Señor. El Señor esté con ustedes. Proclamación de la buena noticia de Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, a los discípulos se les olvidó llevar pan, y no tenían más que un pan en la barca. Jesús les recomendó, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Ellos comentaban entre sí, lo dice porque no tenemos pan. Jesús, dándose cuenta, les dijo, ¿por qué comentan que no tienen pan? ¿No acaban de entender? ¿Tan torpes son? ¿Para qué les sirven los ojos si no ven y los oídos si no oyen? A ver, ¿cuántos cestos de sobras recogieron cuando repartí cinco panes entre cinco mil? ¿Se acuerdan? Ellos contestaron doce. ¿Y cuántas canastas de sobras recogieron cuando repartí siete entre cuatro mil? Respondieron siete. Y Jesús les dijo, ¿y no acaban de entender? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense. La advertencia de Jesús a los discípulos refleja una situación muy humana. Tengan cuidado. Eso es muy humano. Tener cuidado para no dejarnos influenciar por realidades negativas. Ellos, los discípulos, caminan con Jesús. Escuchan sus palabras. Ven sus milagros. Pero siguen sin entender. Bueno, no es fácil entender a Jesús. Y sobre todo, cuando uno quiere hacer que Él forme parte de nuestra vida cotidiana. La vida cotidiana da de frente a lo que implica todo lo que es el Maestro. Y entonces tendríamos que preguntarnos, nosotros hoy, que seguimos meditando sobre la persona de Jesús. ¿Lo conocemos? Pero no es si lo conocemos de manera extraordinaria. Si lo conocemos en la vida ordinaria. ¿Entendemos sus advertencias? ¿Sabemos de verdad en la práctica diaria que Él nos ama a todos? ¿Y que todo lo que somos es por Él? Tenemos que cuestionarnos, que preguntarnos todos los días. Jesús nos guía con sus mandatos. Busca que no nos separemos de Él. Nos pide que estemos con Él. Estar con Él significa que nuestros sentimientos profundos siempre manejen nuestra vida cotidiana. Es como cuando uno se deja, por eso lo de la levadura de los fariseos y de Herodes. Si usted se deja influenciar en lo interno de las realidades de este mundo, lo que va a salir en su práctica diaria es lo de este mundo. Y usted va a responder a lo de este mundo. Usted va a responder más al inmediatismo. Y Jesús lo que quiere es que tengamos una experiencia profunda con Él. Para que desde esa experiencia podamos tener dominio de nuestros impulsos. Él quiere ayudarnos a tener una vida feliz y justa. Él sabe lo que más nos conviene. Nos rechacemos sus cuidados. Vivamos siempre una experiencia con Él. Y que nuestra vida cotidiana sea el resultado de esa experiencia profunda con Jesús. Es de la única manera que podemos llegar al final a una vida feliz. Y poder entonces decir que estamos con Dios. Que Él nos bendiga y nos fortalezca. Amén. Dirijamos ahora algunas de nuestras oraciones al Señor. Por la iglesia, para que sea en el tercer milenio, fermento de unidad y nexo de reconciliación, en medio del mundo dividido por el odio, la guerra o la marginación, oremos. Te rogamos, óyenos. Por los cristianos, para que ante las dificultades no desfallezcan su fe, sino que se sientan sostenidos por la fortaleza y el amor de Dios, oremos. Te rogamos, óyenos. Por cada uno de nosotros, para que sepamos descubrir al Señor, y para que no dudemos nunca de su cercanía, oremos. Te rogamos, óyenos. Padre de amor y de misericordia, escucha y acoge con bondad nuestras oraciones. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Te presentamos el vino y el pan, como señal de que nos entregamos, tu cuerpo y sangre quieres que comamos, y así llenar nuestras vidas ansiosas de ti. Te presentamos el vino y el pan, hecho de frutas y trigo maduro, Este es tu ofrenda que te presentamos, que será cuerpo y sangre de ti, oh Señor. Pan y vino, pan y vino, tu cuerpo y sangre que hoy ofrecemos. Pan y vino, pan y vino, que compartimos a cada momento. Pan y vino, pan y vino, tu cuerpo y sangre que hoy ofrecemos. Pan y vino, pan y vino, pan y vino, que compartimos a cada momento. Les invito a orar juntos pidiendo que este sacrificio nuestro y de toda la iglesia agrade a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor, que esta oblación nos purifique y nos renueve, y sea causa de eterna recompensa para los que cumplen tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo tu Hijo amado, por Él que es tu palabra hiciste todas las cosas. Nos lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador, nuestro Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso te damos gracias. Te bendecimos. Te glorificamos. Te pedimos nos permita asociarnos a las voces celestiales y cantar con alegría el himno de tu gloria. Santo, 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 dicen los querubines, santo, 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 al Hijo de Yahvé, santo, 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 al Dios que nos humide, porque ya de él el santo y la tierra llena de su gloria está. Porque ya de él el santo y la tierra llena de su gloria está. El cielo y la tierra pasará, más su palabra no pasará. El cielo y la tierra pasará, más su palabra no pasará. No, no, no pasará. No, no, no pasará. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. La gloria a Jesucristo, el Hijo de David. Osanda en las alturas a nuestro Redentor. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. El cielo y la tierra pasará, más su palabra no pasará. El cielo y la tierra pasará, más su palabra no pasará. No, no, no pasará. No, no, no pasará. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias lo bendijo y lo entregó a sus discípulos diciendo, tomen, coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, creo en ti, te adoro. Bendito, alabado sea por siempre, Señor. Gloria a ti, Señor. Santo eres. Del mismo modo tomó el cáliz, te dio gracias de nuevo con la plegaria de bendición y lo entregó a sus discípulos diciendo, tomen, beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados, y añadió, hagan esto en memoria mía. Señor mío, Dios mío, bendito, bendito y alabado sea por siempre, Señor. Gloria a ti, Señor. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial, la pasión salvadora de tu Hijo, te ofrecemos pan de vida, cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con tu servidor el Papa Francisco, nuestro Obispo Francisco Osoria, todos los consagrados y consagradas pastores que cuidan de tu pueblo, junto al pueblo, llévanos a la perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron con la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de nosotros, de nuestras familias, de nuestra sociedad. Concédenos que un día nos encontremos en la Patria Celestial, con María la Virgen, Madre de Dios, Madre nuestra, su Esposo San José, los apóstoles, los mártires y todos los santos, y allí merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a Cristo el Señor, siguiendo sus enseñanzas, digamos con toda confianza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, paz les dejo, paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Compartamos el signo de unión fraterna. Paz. Ordeno de Dios que quita el pecado del mundo, Ten piedad de Dios que quita el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros, Dios que llena, Pero de Dios que quita el pecado del mundo, Danos la paz, Danos la paz, Este es Jesús, El cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Dichosos los invitados a compartir este banquete de amor y de salvación. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, Pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, Pero no pudiendo hacerlo sacramentalmente ahora, Ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubieras recibido, Te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. 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 Señor Jesús, mi salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Oremos. Señor, alimentados con las delicias del cielo, te pedimos, Señor, que procuremos siempre aquello que nos asegura la vida verdadera. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Un saludo especial a todos los hermanos y hermanas que nos sintonizan a través de la radio, la televisión y nuestro canal de YouTube, televida.org.2. Suscríbase, comparta Eucaristía. Gracias también a la hermana María, también a las demás personas que hoy han venido a apoyarnos aquí en la celebración. A Amanda, Mano Ángel Ismael y a nuestro querido padre José Lora, que de la zona de Yaguate, Parroquia Santa Cruz, está con nosotros hoy. Ese saludito a todas las comunidades que también siguen este Eucaristía y le hablan al padre José Alberto de que ven la misa, ¿no? ¿Qué significa para ellos, padre? Muchos enfermos. Así es que gracias por aceptar nuestra invitación. Ya lo vi, dice la gente. Yo lo vi, padre. Qué bueno. Ahora vamos a ponernos de pie para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Fortalecidos con el Señor, podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, eso lo dice el Señor. Si te hubieras fe como un granito de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a las montañas, muévete, muévete. Tú le dirías a las montañas, muévete, muévete y las montañas se moverán. La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presentó La Santa Misa.